El día de hoy estamos aquí en Overcooked 2, jugando el modo historia con el Axel El día de ayer el Axel probablemente haya subido todos estos niveles, el 4, el 5, el 1, 2, 3, 3, 4, 5 Tal vez lo resuba en dos videos Sí, tal vez, tal vez Y bueno, el día de hoy nosotros vamos a jugar el nivel 6, que ya lo hemos jugado, ya lo hemos pasado Pero justo no se me guardó el clip, pasó inconvenientes y no se pudo guardar Así que bueno, vamos a jugar otra vez este nivel 6, de este modo historia Y vamos a comenzar Básicamente, para quien no conozca el juego, el juego trata de hacer recetas O sea, te ponen recetas en la parte superior izquierda Y esas recetas tú las tienes que replicar, este... Pues sí, en el juego, vaya, en la cocina Básicamente tenemos que conseguir 3 estrellitas con 440 puntos Así que bueno, vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a ver Lechuga Lechuga Y jitomate Aquí vamos a tomar la lechuga, la vamos a pasar por aquí Yo soy el rojo, soy el chef rojo Picamos esto Y lo metemos por ahí Uy No es cierto, no es cierto Lo ponemos en un plato Lo ponemos en un plato La lechuga Pepinos Aquí va Mata un pepinillo Ahí estoy picando el pepino Juntamos todo Y tenemos un plato Y simplemente venimos por aquí y lo entregamos Y así básicamente trata el juego De momento está medio fácil Pero porque ya tenemos práctica Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita Otro pepinillo, otro pepinillo Ahorita el globo, estamos en un globo terráqueo O no, no un globo terráqueo ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Qué no? Un globo ¿Dónde esos globos? Sí, que vuelan Aerostáticos Ándale, aerostáticos Este, sí, una de esas cosas Y se nos está incendiando Este, como les comentamos Ya, ya jugamos este nivel Ya lo tenemos controlado Diría yo Uy, nos falta jitomate Jitomate, jitomate, jitomate Sí, no iba ahí, Nico Sí, es pepino Uy, no es cierto Chale Era lechuga y jitomate Sí Bueno, corta ese jitomate Y yo entregué Yo lavo los Lechuga y jitomate Uy Uy, Nico A lo corto yo Pásame jitomate Digo, la lechuga Ahí está, ahí está Genial, genial Falta uno pepinillo Un pepinillo Un pepinillo Agarramos el pepinillo Lo picamos Uy, no es cierto Falta la lechuga Falta, falta jitomate Ándale, jitomate Yo dije, la lechuga Picamos, picamos Ahí está Ahí está Yo soy el rojo Yo soy el rojo Jitomate, jitomate, jitomate Y ya saben que si quieren ver Los otros capítulos Eh Y como sufrí Uy Si quieren ver como O manches, no me lo esperaba Como les digo Este nivel ya lo habíamos jugado Ya lo habíamos jugado Pero no se grabó A ver, nos falta esto Este ya está Este ya está Este ya está Entregado Genial, genial, genial Agarramos más lechuga Picamos Lechugas Un plato, un plato Y también en el juego Necesitamos hacer Este, varias Varias recetas Como Lechugas Sushi De momento llamo sushi Lechugas 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 ¿Hay platos? Creo que no ¿O dónde están? ¿Dónde están? No les gusta un poco yo Platos, platos, platos Ay, aquí están Mira El arroz, el arroz Necesitamos arroz Arroz, pepino Y algas Tenemos un plato ¿Tenemos un plato listo? Plato listo Se está poniendo feo esto Lechuga Pepinillos Pescaíto Corre, corre, Nico Corre, corre Lechuga, lechuga Juntamos esto en uno mismo Un plato, un plato Necesitamos un plato Acá está 20 segundos 20 segundos Para la última receta Genial, genial, genial Uy Arroz No ¿Qué pasó? Nada, nada Hemos terminado Básicamente así es el juego Estamos en el nivel 6 Casi terminó Otra vez 5 estrellas 5 estrellas Genial, genial Nada mal, nada mal Y pues vamos a continuar Aquí con el nivel número 2 Que se nos ha desbloqueado Oh, ya, ya se desbloqueó Chale, es que no se grabó Pícale, pícale También ya hemos jugado el nivel 2 Vamos a jugar a este nivel también Este está un poquito más fácil Y a la vez difícil Básicamente aquí vamos a lanzarnos las cosas Y es que no nos tira la basura, ¿verdad? Ven, 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 ven Aquí lanzar Se lanza con la X Está muy divertido el juego Pero está muy difícil Ahorita porque son los niveles fáciles Son niveles fáciles De momento Ahí está Le aviento el pollito Ahí está, lo picamos Le aviento la papa Le aviento otro pollito Venimos aquí Ahí está, ahí está, ahí está Le aviento otra papa Ahí va Andale, está saliendo mejor que en el capítulo anterior Cuéntame el pescado Digo, el pollo ¿Cuál pescado? Qué elegancia, eh Qué rapidez, qué rapidez No me deja, no me deja agarrar Ok Espérame, aguantame, aguantame Ok Ok Ya le entrego, ya le entrego Ahí está el Nico Ahí está el Nico Le aviento una papa Ahí está el Nico Picamos esto Más papas Llegó No llegó Apoyo Ahí está Ahí viene otro apoyo Si quieren ver cómo sufrí Este, vayan a ver el capítulo La del Axel Este estuvo muy, muy intenso El primer nivel A ver, a ver ¿Cómo es esto? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el Axel Ahí está el Axel No, no No Otra vez Ni me veo Nico Ni me veo Si te ve Nico Listo el pollo Listo el pollo Ahí está Le aviento otro pollo Genial Le ponemos Picamos Picamos Mi trabajo Quis picar Genial Lanzamiento Lanzamiento perfecto Lanzamiento perfecto Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Picando, picando Veinte segundos Nico Veinte segundos Llevamos bien poquitos órdenes Llevamos bien poquitos órdenes Ahí está Genial Doscientos setenta Una más Una más Nico Una más Tú puedes, tú puedes Es una más Papas Ahí está Trescientos veintidós Creo que sí llegamos Nico Creo que sí llegamos Envíalas, envíalas Uf Uf Apenitas Trescientos siete Ah, sí llegamos Sí llegamos Hicimos más Hicimos más Hicimos quince puntos más Sí, cierto Ok Ya Nico Bien, bien, bien Continuamos, continuuamos Cuatrocientos ochenta Nico Cuatrocientos ochenta Pícale, pícale Así que vamos a empezar este nivel Vamos a picar este Este pescadito Uy, vamos a picar una carne La carne es la más tardada Esta, eh La de la de cerdo Los chiletones estos Se pica Se fríe Se fríe Una vez frita Yo la llevo, yo la llevo Esto, esto también falta Esto también se tiene que freír Ok, 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 ok Pasta Déjame sacar la carne Carne con pasta Ahí está, genial Un platillo listo No, puede ser Vamos a aprovechar el tiempo Picando esto Muy bien, muy bien 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 Genial, genial Llegamos esto a freír Llegamos esto a freír Yo los llevo a entregar Y los llevo a entregar Sí, casi se quemaba el camarón Sale, sale, sale Más pasta Necesitamos más pasta Necesitamos más pasta, Nico Necesitamos más pasta, pasta, pasta Voy por pasta, voy por pasta Necesitamos un montón de pasta Hay que llevar pasta A la olla, genial Más tranquilitos, más tranquilitos Pescadito, pescadito por aquí Genial, genial ¿Platos? ¿Dónde están los platos? Aquí hay un plato Ok, ahí está Un plato Pasta Se está cocinando esto La cocina, la cocina Uy, se nos quema, se nos quema Esto lo ponemos aquí Uy, es un pescado raro Ponemos la pasta aquí Uy, no me deja Uy, eso no está cocinado No está cocinada la pasta Aquí está la pasta cocinada La mezclamos, ahí está Bueno, 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 bueno Vamos a enracha, Nico Vamos a enracha Tenemos un minuto y medio Carne Voy a picar más de estas cosas Uy, uno que nos pide doble Genial, genial, genial Vamos a ir a freír esto Dejemos aquí que se fría Pura carne Excelente, excelente Uy, la saqué antes de tiempo Ahí está, perfecto Perfecto, perfecto Necesitamos un platito Lo ponemos aquí Ahí está, yo soy el rojo Por si no se han dado cuenta Venimos aquí Ponemos esto Ah, no, acá hay un pescado Uy, pasta con carne Pasta con carne Ahí está, una mezcla Pasta con carne Esta ya está hecha Uy, no No, no, no Pasta con carne, pasta con carne Sí, llegamos, sí, llegamos Ahí está Pasta, pasta, pasta Pasta, pasta A mitad A mitad La ponemos aquí A cocer La pasta Ahí te va Uy, esto ya está La ventana, pasta Sí Dos tipos de carne Dos tipos de carne Pues te ponemos a cocinar esto La pasta ya está aquí Pasta con pescado Pasta con pescado Y nos faltan Nos faltan los camarones 20 segundos, Nico Está, se está cocinando Se está cocinando Ya está, ya está, ya está Ya está el camarón Ah, no, demonios No, se está cocinando 15 segundos Logramos hacer al menos Un platillo más Genial, uno más, uno más Todo falta el del camarón Y ya está Esto, esto, esto Y 7 segundos, 7 segundos 7 segundos Corre, corre Uhhh No 420 Sí lo lográbamos, Nico Casi sí lo logramos Las 3 estrellas Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí vamos a dejar Sí, este capítulo Recuerden que si les gustó Este juego del Overcooked Este Suscríbanse Dejen su like Pásense al canal de Laxel Y nos vemos en futuros videos Adiós